Vamos a pasar ahora, hablando del coronavirus, a Clarisa, que está celebrando y celebró el fin de semana, creo que no salió, porque ya como los Miami Marlins, que también se le quitó el coronavirus, está con las redes sociales desde su casa. Ay, Dios mío. Hola, mi querido Raúl, y te mando un beso y un abrazo. Espérate, Clarisa, vamos a pararlo todo. Para, para, para. Lo más importante, antes de hablar de las redes sociales, ¿cómo pasaste el fin de semana sin coronavirus? ¿Tienes algún síntoma? ¿Se te quitó todo? Mucha gente quiere saber, ¿todo por completo está 100% bien o 80% bien? Raúl, ya estoy 100% bien, gracias a Dios. Solamente cuando hago ejercicio, tal vez la respiración un poquito, a veces me falta, pero es normal. Mi doctora me dice, no hay de qué preocuparse, son cositas, secuelas que te quedan al final. Hay que cuidarse mucho para no recaer, porque se puede recaer, así que ahora hay que cuidarse muchísimo, Raúl. Qué bueno que estás bien, Clarisa, porque hay mucha gente que le da el coronavirus y después siguen los síntomas, no solo por meses, sino hay gente que leyó el coronavirus y se salvaron en el mes de febrero y todavía tienen problemas. Qué bueno, y tú eres una de las que no tienen ningún problema casi. Qué bueno, y creo que también ayuda mucho a la doctora que tenías, que ha estado batallando el coronavirus en Nueva York y viajando por diferentes lugares de Estados Unidos. Y te dio también los antibióticos que quizás te ayudaron mucho a esto. Adelante, Clarisa. Exactamente. Gracias, Raúl. Exactamente. Hay que seguir las instrucciones de los doctores y seguir tomando sus tecitos y sus remedios caseros, que es muy importante. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl.